Como acusados estamos en comunicación con el doctor Cristian Poletti, que es abogado penalista, Nacho Guano, Brenda Brecher y todo el equipo aquí en el Canal de la Ciudad. Doctor, gracias por atendernos. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola Nacho, un gusto verte. ¿Qué tal, cómo va? Gracias por atendernos. Y para entender un poquito, doctor, ¿son muy importantes estos mensajes que tuvieron lugar después del hecho para el tribunal para llegar a una condena? ¿O es más importante lo que se pueda sacar antes de lo que sucedió con Fernando? Bueno, muy buena la pregunta, muy buena la inquietud. Es una inquietud netamente jurídica, te cuento Brenda, porque es lo que se discute en los foros jurídicos todo el día. Las calificaciones jurídicas o finales que han utilizado los acusadores, tanto privados como públicos, es decir, el fiscal de la causa, como el estudio burlando particularmente, como representante de las víctimas, son calificaciones de ardua prueba, de muy difícil prueba, son las sanciones más duras que tiene el Código Penal. Entonces, para aprobarla, seguramente la justicia va a exigir un plus, va a exigir un poquito más de lo que se exige para una calificación común. Esto puede ser visto en particular, la inquietud tuya, la inquietud de Nacho, la inquietud en general de la audiencia, que hoy está viendo con interés estos chats que se han puesto en conocimiento de la gente, luego de haber sido expuestos en el debate, sueltos en el juicio oral, la inquietud es, sirven para acreditar ese concurso previo, esa premeditación que se habla, y yo creo que va para otro lado. Yo creo que esto nos está hablando de, primero, más allá del análisis humano. No estoy haciendo análisis humano, si yo tengo que decir que un chico de 18 o 20 años, como Blas Sinal, está hablando ligeramente, dos conviccionados, uno fue sin signos vitales, flasheamos, matamos a uno, no voy a hacer un análisis humano, porque la verdad que es una situación muy desagradable, pero el análisis jurídico es, en particular, el relacionado a la premeditación, a mí me parece que era algo que hacían habitualmente. Entonces, para acreditar la premeditación, ese concurso premeditado de dos o más personas, ese plan previo, que no tiene que ser un plan escrito, un contrato escrito, o algo específicamente charlado, pero sí tiene que ser algo que los hechos demuestren que habían acordado previamente tomar cada uno su posición. Eso no se está dando. A mí me parece que eso no se está dando, más allá de lo que esté sucediendo en el debate y que no nos enteramos, porque hay detalles que tienden a conformar estas circunstancias. Hay detalles que conforman las circunstancias de la premeditación y la explicitan, la permiten. ¿Cuáles serían, doctor? De alguna manera hacen que... Para tratar de entender eso, cómo se puede, porque es algo muy complejo, pero ¿qué deberíamos encontrar o qué deberían ver los integrantes del tribunal para que digan, sí, esto fue premeditado? ¿Algún mensaje que diga algo así? ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión? Yo lo que veo en esta causa en particular es que acá no hubo tiempo para un plan común. Y si se utiliza lo anterior... Bueno, lo anterior no es un plan común, no es algo sistemático, que salieran a matar, porque antes no mataron. A eso me estoy refiriendo. Antes no mataron, antes pueden haber lesionado a alguno, aunque no sé si está muy acreditado eso. Y es más allá de un dicho popular. Salimos a agarrarnos a piña. Está lo del Club del Azote, es verdad, que es un chat específico que puede llegar a ser algo como para hacerse valer entre los amigos, a ver quién pegó más o quién pegó menos. Pero eso hay que acreditarlo. Yo digo, si siempre salíamos a golpear a alguien, o nuestra forma de divertirnos era agarrarnos a piñas con los demás, eso no es un plan común para matarlo a Fernando Báez Sosa. Ahora, no, Cristian, buen día. Yo lo que te quería acercar es... Nacho. ...la diferencia que podemos tener entre modus operandi y premeditación. Porque si de golpe digo, bueno, vamos a salir a divertirnos y a pegarnos. Y nuestro plan será, el que pega, pega, y los que no pegan, cubren para que el que pegue, pegue. Ese modus operandi, que va girando en virtud de quién se pelea, ¿puede ser tomado como una premeditación? También es muy buena la pregunta, Nacho. Es una pregunta del laboratorio jurídico. Y como tal, es muy difícil acreditar los extremos en una acusación para contestar esa pregunta y decir, esta habitualidad que yo tenía, que coloquialmente se llama modus operandi, ¿es posible calzarla de alguna manera en este supuesto en particular y decir, este modus operandi constituye el plan preoperacional previo que tenían estos muchachos para ir a cada uno en su puesto de combate y terminar ultimándolo a Fernando? Yo creo que es muy de laboratorio, creo que es muy difícil llegar a decir eso. Y ese mensaje, doctor, cuando dice, nos agarramos o nos peleamos, vengan, ese llamado que hace uno al resto de los integrantes del grupo, ¿cómo se puede considerar? Bueno, eso no me parece un plan premeditado para matar. Sí me parece un plan premeditado para decir, vengan a defendernos, vengan, vamos todos juntos a pegar, si quieren. Pero la especificación es, el plan fue destinado a ultimar a Fernando Baezosa. Ahí tenemos un conflicto, más allá de lo que expresan los combatientes de este juicio oral, que son las partes, es decir, en este caso el estudio burlando y su teoría del caso, él sostiene esto, precisamente. Él sostiene a cabo una premeditación, es decir, un plan preorganizado, un plan común de todos los que estaban ahí, porque no distingue a los que estaban adelante del auto de los que estaban atrás. Es más, como bien dijo Nacho recién, él sostiene, me refiero al acusador privado, él sostiene que hacían una suerte de barrera para que no lo defendieran. Yo no sé si eso se ve en los videos. Yo como jurista podría decir que no es específicamente lo que veo en el video. En el video veo dos peleas, si están relacionadas, bueno, me parece una ardua tarea de la lógica relacionar ambas tareas, ambas peleas, en función del objetivo común. Las peleas, por supuesto, que se relacionan. Se están peleando los amigos de uno y los amigos de otro en las dos puntas del auto. Pero destinadas al plan común, matar a uno, me parece por lo menos de difícil prueba. Al no haber premeditación, ¿se cae la cadena perpetua, por más que exista alevosía? Bueno, son dos situaciones que habilitan a los jueces, o mejor dicho, obligan a los jueces, porque no hay otra posibilidad, a dictar prisión perpetua porque es un homicidio agravado. Ahora bien, ¿cómo hago yo para transmitir el dolo? Es decir, la intención de matar a resguardo, la intención de matar cuando el chico estaba dormido ya y seguir pegándole en la cabeza, de los que efectivamente pusieron manos en el cuerpo de Fernando Báez Sosa, a los que no lo tocaron. ¿Cómo hago para transmitir esa calificante? ¿Cómo hago para ponerle esa alevosía a todos? Es difícil, ¿no? Claro, es difícil sin tener la premeditación. Y es difícil también, doctor, porque hay una defensa... Ambas calificaciones. Hay una defensa... Le quería preguntar, porque mucho se habla de esto, de que hay un solo abogado y hay una defensa unificada, y que hay una suerte de pacto de silencio entre los ocho acusados. Digo, esto según su experiencia. Primero, ¿podría haber una condena, como recién estábamos hablando, diferenciada entre cada uno de los acusados, finalmente? Y después, ¿puede ser un error de la defensa tener al mismo abogado y no tratar de desligar de las responsabilidades a uno y a otro de los integrantes de este grupo? Brenda, nuevamente, tu inquietud es la inquietud de todos los ámbitos jurídicos, de todos los ámbitos especializados. Yo he tenido varios asuntos de tal naturaleza, tengo que hacer una aclaración previa. No puedo, ni quiero, ni es mi voluntad opinar sobre la estrategia de un colega, no sería ético, y aparte no quiero hacerlo porque no me parece correcto. Más allá de eso, y hablo en general, en una situación de mancomunación de voluntades para matar a alguien, que se presentan como ha sido en este caso, algunos peleando adelante del auto y otros peleando atrás del auto, algunos peleando decididamente adentro del boriche y otros no. De hecho, de los 10 involucrados, dos quedaron en la etapa de destrucción completamente ajenos al asunto, y hoy están siendo convocados simplemente como testigos. En una situación como esta, no digo en esta, porque si no opinaría sobre la estrategia del colega, pero en una situación como esta, que todos ellos vayan con el mismo abogado es por lo menos inusual. Si me permiten seguir opinando acerca de una situación similar a esta, les diría también que en una concurrencia de voluntades como esta, no hayan declarado y cada uno de ellos hayan mencionado específicamente qué fue lo que hizo, también es algo sumamente inusual. Si a eso le agrego que hay uno de los estudios penales más importantes del país, sentado en un lugar, y en el otro lado un abogado o una abogada que es familiar de las víctimas peleándose con ellos, ahí también hay una situación por lo menos inusual. Hay varias cosas que nosotros vemos inusuales. ¿Cómo no se arrojó ese pacto? ¿Cómo los padres no le piden a sus hijos que declaren? ¿Cuándo van a declarar? ¿Van a hacerlo declarar el abogado en el alegato? Va a ser tarde, esos chicos tienen que declarar ya. Ya tendrían que haber declarado al inicio del debate. Y decirle, mire, yo no le puse ni una mano encima a Fernando Baezoso. Yo estaba del otro lado del auto. O el que le pegó y le pegó dos patadas. Yo no me di cuenta que le estaba pegando dos patadas en la cabeza. Pensé que le estaba pegando en el cuadro. No sé. Tendrían que haber declarado. Basar la estrategia como la basa el doctor Tomé es una cosa de su responsabilidad y yo no puedo opinar sobre eso, por supuesto. Pero no es correcto éticamente. Pero yo, por ejemplo, en mi caso no hubiese basado la... Yo, ¿no? Dedicado a un asunto similar. Por supuesto que planteo nulidades. Claro que las planteo. Pero no baso ni estrategia de nulidades. Menos en la justicia penal bonaerense. Que dan una nulidad a cada 100. Ah, mirá. No. Yo lo que quería preguntarte... Tenemos un sistema de justicia, un sistema de juiciamiento criminal muy útil, Nacho o Brenda. Muy bueno. Pero que aprueba de la instrucción policial. Los que llevan adelante la investigación son los policías. Los que llevan adelante la investigación son las fiscalías que están saturadas de casos. No creo que haya sido esta fiscalía. Pero, por ejemplo, tomaron 10 declaraciones indagatorias, que antes se llamaban indagatorias, se llaman declaraciones de diputados, el artículo 308 del Código Procedural Penal bonaerense, en 27 minutos. En 27 minutos tomaron 10 declaraciones de diputados. A ver. Si no hay una nulidad ahí, no sé dónde la hay. Pero yo, seguramente, no la hubiera planteado como única postura. Claro, a ver. Yo no la hubiera planteado porque, aparte, sé que los jueces no la van a dictar, por más que sepan que es nulo. No lo van a hacer porque hay un chico muerto. Está toda la sociedad mirándolos. Y mirá, Nacho, te invito a vos o a Brenda que lo piensen. Pero, Cristian, ponele, está bien. Digo, también, no sé si existirá una presión, existe una presión mediática, por supuesto, porque estamos tocando el tema todo el tiempo, pero, ¿cómo pasamos de 8 perpetuas a que hay 2 que pueden quedar, no te digo absueltos, condenados, pero por partícipes secundarios, que baja de 35 a cuánto? Un partícipe secundario de este tipo, de un homicidio agravado por alevosía. Y puede ir hasta 15 años de prisión, hasta 10 años de prisión. Bueno, está bien, 10, está bien, 3 lleva. Después vemos la cuenta, pero el número, o sea, el encuadre. Hablando de lo técnico, después, obviamente, Cristian, lo que sensibiliza el caso, sí, a ver, el caducó es socialmente deleznable, pero penalmente no impunible. Penalmente no es un delito escribir caducó. Nos llena de ira, sí más vale. Después de todo, nos llena de ira, pero penalmente... Yo sé que puede resultar difícil escuchar frases así, pero no dejan de ser comentarios de... Nosotros nos mencionamos como asesinos, como desgraciados, como cauría de lobo, como todo lo que da, pero son 10 chicos de 20 años, ¿sí? Que antes de esto no habían cometido otro delito y seguramente que después de esto no van a volver a cometer otro delito. Son chicos de 20 años que están hablando entre ellos y que entiendo yo, en ese momento, por más que hubieran conocido que habían lesionado a alguien gravemente, incluso, por más que supieran que estaban muriéndose o algo, no habían tomado la magnitud, no habían tomado conciencia de la magnitud del suceso y fueron tomando conciencia con el tiempo. 10 chicos o 8 chicos o 8 jóvenes o 8 asesinos, como quieran decirles, que ya no son los mismos, han pasado 3 años presos. Y yo te aseguro, Nacho, bueno, vos has intervenido desde tu profesión en varios asuntos de esta naturaleza y sabés cómo cambian los temperamentos. Cambia la vida, es otra vida. Es otra vida. Es otra vida. Cristian, te agradecemos enormemente tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por la convocatoria, gracias Brenda, gracias a tu audiencia. Adiós. Adiós. Bueno, obviamente, Nacho, vamos a seguir muy...